Deporte de la Uquen Bien acompañados, bien disfrutando de esta tarde primaveral en tren que la Uquen Seguramente vos estarás por ahí dando una vuelta, caminando por el centro ya al aire libre No hace falta usar el barbijo, pero igual hay que seguir cuidándose Más de uno en bermuditas, en pantalón corto Porque recién me acabo de cruzar con uno de los deportistas que va a estar compitiendo el fin de semana Aquí en tren que la Uquen, en el duatlón Andaba de bermuda, de remerita, disfrutando de la tarde al aire libre Y seguramente más de uno estará ya planeando el fin de semana deportivo No solamente para competir, para disfrutar, para realizar deportes Sino también para ir a presenciar Porque hoy tendremos en este programa que armar un poco la agenda deportiva del fin de semana Que si querés el fin de semana lo arrancamos ayer jueves Porque ya hubo actividad Hoy sigue más que nada con el hockey pero también con el básquet del Prefederal Y ya a partir de mañana tendremos realmente mucho para ver, disfrutar No solamente fuera de la ciudad sino también aquí en tren que la Uquen Pablo Sosa en los controles, el operador nuestro de cada día Con sus auriculares facheros verdes Bien, bien, a la moda Don Palito en esta primavera Y con Rubén Isla aquí junto a mí en esta mesa redonda Que tenemos en este lindo estudio del 11 Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes Verde es flúor de los auriculares Igual le está empezando a meter mano, le está metiendo mano, hay algo que no anda bien O sea, cuando estás metiéndole mano al auricular Son muy chiquitos, se terminan rompiendo, ¿viste? Todo se rompe No duran nada de ese perrito, no, no, es verdad Hay que usar los bajos lo que pasa, se mal a uno en ponerlo a un volumen alto y se estropean Y no son para eso No, además tampoco hay que poner los auriculares muy fuertes, se mal Estropean los oídos Al oído más que nada, ¿no? Después empezamos a llegar a mi edad donde empieza a haber problemas de sonar Bueno, a mí ese tipo de auriculares nunca me gustaron Los in ear, que son los que se meten bien en la oreja Me gustan siempre los grandes Y una vez intenté usar para correr, ¿viste? Esos chiquitos Con la transpiración todo mojado Creo que me duraron tres entrenamientos, se rompieron O sea que aquellos que aprovechan a poner alguna música motivadora o algo No es que van tan cómodos No, ojo, hay gente que sí, ¿eh? Hay gente que va muy cómoda corriendo Es más, yo he visto gente correr con este tipo de auriculares Los grandotes, los de vincha Para mí sería imposible, insoportable correr con algo así en la cabeza Es más, muchas veces me molesta hasta la gorra a la hora de correr ¿Viste? Cuando venís cansado te molesta todo Hasta la remera, bueno, la gorra igual Pero hay gente atleta amateur, atleta elite Que casi no transpira Sí, no, eso es cierto Hay mucha gente que sale a correr o a hacer deporte Que están una hora corriendo y no transpiran nada Entonces van con sus pinchas, con sus auriculares Bueno, una maravilla realmente Yo no lo puedo hacer Bueno, hablando de ir relativamente cubierto, abrigado Bueno, hoy Tano, Miguel Tano Romero Salió a la mañana muy, tal vez muy abrigado Sí, seis de la mañana, seis y media salió Sí, seis, seis moneditas Apenas clareó ya estaba escorriendo Además arrancó de su casa No sé, digo, son cuatro kilómetros a la ruta Podría haber salido del acceso No, arrancó Sí, es verdad Podría haber salido desde el acceso tranquilamente La mañana estaba linda ese horario Quizás salió un poco abrigado, pero Ya la segunda, bueno, porque Sí El grupo de apoyo le está subiendo videos Así, bueno, ya se veía a la media hora o a la hora Ya estaba de pantalón corto Y porque le contamos a la audiencia Que ya aquellos que no están muy entendidos Y aquellos que no son de Trenquelau Que están pasando aquí por la ciudad Un personaje de la ciudad Alguien más del pueblo Miguel Tano Romero El de la Metalúrgica Si le tiramos también el chivo Por una promesa salió corriendo Desde su casa de aquí de Trenquelauken Hacia Luján Hoy a la mañana Sin objetivos Ni de días, ni de tiempo Ni de... Hacer el trayecto Hacer el trayecto, llegar Una mañana muy linda Para salir a correr Realmente la de hoy Pero bueno, una vez que ya agarrás Ruta 5 Y te empieza a pegar el sol de frente El calor Te empieza a sentir El Tano con un chalequito Refractario Para correr Estaba Nazalino García Acompañándolo en bicicleta Y poco a poco Rubén Fueron subiendo videos Fotos, ¿no? La llegada al peaje Al Beruti Sí, hay varios videos Para hacer ese trayecto Así que creo que ahí lleva A buen ritmo En paso descansó Y después, bueno Hace un... Y ya dará una hora y media Por ahí que ya arrancó para... No, más Más, mucho más A las 3 de la tarde Arrancó para... Seguramente si miramos Se va a ver el video En un rato Del paso por Madero Y ya le esperará Por ojo Que está muy cerquita De Madero Este es el tramo Más largo Claro Porque ya después Viste, las localidades Se van acercando Es verdad Quizás El hecho de De tener que correr Por la tierra Se torna más pesado Que con asfalto Pero También es mucho más Favorable Para todo el cuerpo ¿No? Las piernas Menos impactos Y más para Para una travesía Que va a llevar varios días Este tramo Bueno Es de 85 kilómetros El de Trenquelauca En Puebojo El más largo El segundo que intenta hacer Es Puebojoca Los Cazares 59 kilómetros El siguiente sería Cazares 9 de Julio 55 kilómetros 9 de Julio Bragado 62 kilómetros Bragado Chivilcoy 61 kilómetros Y acá ya viene La etapa Un poquito más aliviada Si es que Puede cumplir Todos estos Estos tiempos Chivilcoy Suipacha 39 kilómetros Suipacha Mercedes 30 kilómetros Y Mercedes Luján 36 kilómetros Así es como Tiene intención De hacerlo Es que Bueno El de hoy Lo decíamos Ayer Es un tramo Más largo 80 kilómetros 80 kilómetros Para hacer En un día Es complejo ¿No? El día Es muy largo Como le dijimos Ayer Podés descansar Como descansó El Tano En Madero Unas dos Tres horas Tres horas Habrá descansado Más o menos Quizás menos Sí, sí En paso En paso Mejor dicho Pero Es el primer día ¿No? Donde está Toda la fuerza Está bien Los otros días O mejor dicho Los otros tramos De 50 A 55 Ya es más repartible ¿No? Te levantas temprano Y vas a hacer Unos 25 kilómetros No lleva tanto Dos horas y media Tres Y se puede descansar ¿No? Es más que ahora Los días son largos Se puede descansar Te podés tomar Unas tres, cuatro Horitas para descansar Y luego Tres, cuatro A la tarde Salir nuevamente Para hacer Los otros Veinte, veinticinco Kilómetros Ya es mucho más Más fácil Como para dividirlos Sí, sí Lo que sí Bueno Día a día Venís con varios kilómetros Se acuesta ¿No? Y bueno Lo que sí Se lo veía Hoy De buen ánimo Sí Y es el primer día Claro Está Está con toda la fuerza Y con todas las ganas Yo me imagino que Bueno Como suele ocurrir Pasando la mitad Bueno Seguramente Lo va a esperar Algún medio de comunicación Va a tener que hablar Eso te levanta Eso también Está bueno Eso te levanta Te da Te da más 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 ganas ¿No? De seguir Algún que otro atleta Quizás de Pehuajó Que lo pueda acompañar Unos kilómetros O sea Cuando estar acompañado Diez Además Es moverse No es correr Es seguir avanzando Es seguir avanzando Es 10 kilómetros De trote Caminás 4, 5, 10 minutos Volver a trotar Es seguir avanzando Y cumplir este lindo objetivo Esta linda lucera Que tiene Tano Bueno y después Bueno Hago un comentario Lo hago en la idea El fin de semana Fue el partido De básquet Donde argentino Le gana A General Villegas Atletico Villegas Así es Estuvimos ahí Cubriendo el evento Sacamos fotos Sacaste fotos Sacamos fotos Las subimos Las subimos Sin marca de agua Para que la gente Realmente la utiliza No las vi todavía ¿Dónde están? Las subimos a Deportelau La tengo que buscar En alguna aparezco yo Rubén En dos En dos están transmitiendo Pero yo quería ver Una de esas Con mis compañeros de trabajo Pero bueno Más allá Justamente las subimos así Para que se comparten Si alguien la quiere Realmente somos generosos en eso No vivimos de esto Así que Pero bueno Me llamó la atención Que el Facebook oficial De Atlético Villegas Toma la foto Donde está Villegas Y le pone una marca de agua No De Atlético Villegas ¿Por qué? Sí, sí, sí Te juro que digo Mirá que yo soy generoso Pero esto Me hizo así como Como ruido Porque las hubieras compartido Sin decir nada Y estaba bien Claro Estaba bien Pero haberle puesto Una marca de agua Como que era propia Eso sí Ahí se fue un diablo Sí, además No, no Muchachos No había nadie De Villegas Sacando fotos Estábamos nosotros Sacando fotos Claro, pero te digo ¿Por qué la marca de agua? ¿Por qué la marca de agua? ¿Por qué la marca de agua? Si alguien la compartía Quedaba Sí Ah, yo las pongo Sin marca de agua A propósito Para que las utilicen Pero no para que las Porque esto sí Ya me suena a un robo Es robo Es hacerse propia Algo que no Que no es tuyo No fuiste vos No la sacaste De última Si ni siquiera querés poner La fuente del otro medio Bueno Que también está mal Yo por eso no En eso no tengo problema Pero sí Ya acá Así que bueno Lo digo al aire No me cayó Nada más del face De Atlético Villegas Sí, sí Podrían pedirnos Hay 20.000 caminos Para hacerlo Sí, pedís las fotos Y Sí, sí Bueno, ya está ¿Qué va a ser? Bueno, le mandamos Le mandamos un saludo A la gente Que no tiene fútbol ahora Pero hoy es el aniversario De la Luisa de Beletti ¿Sí? La Luisa de Beletti La Luisa Equipo fuertísimo En algún momento Va, un club fuertísimo Hoy está orientado De lo que queda más A la parte cultural Tiene el cine ¿Sí? Es el lugar de teatro El lugar donde he ido a actuar Más de una vez Mirá que bien Hasta ahora Te conocen Sí, sí La Luisa impresionante Así que bueno Hoy es el aniversario Se fundó en 1935 Así que Muy buena 86 años No falta tanto Así que rumbo a Luisa En otro club más Que empieza A arrimarse Ese número mágico Todos celebrando Estoy buscando las fotos Quiero ver las fotos De básquet O sea que usted la subió Y En la página de Porterado Que en radio La pueden ver Muchachos No, si no Si no En el Facebook Atlético Y llegas tanto También, es verdad Bueno y después Bueno comentamos Que el día de mañana Pero que linda foto Tengo acá Con mi compañero David Díaz Bueno y también decimos Que el día de mañana Se va a descubrir Una placa De Roberto Pedretti En el cementerio Local En el panteón Número 17 El lugar donde se encuentra Roberto Sigue una placa Se va a hacer Un descubrimiento Así que bueno Todo aquello llegado Que tuvieron cierta mitad Con Roberto Están invitados Mañana sábado A las 10 de la mañana Y hablando de básquet Mañana juega argentino Sí, mañana a las 20 A las 20 Partido válido por la séptima fecha De este torneo Prefederal de básquet El torneo Prefederal de clubes Que argentino Tendrá que viajar A Junín A enfrentarse a los indios Hoy le pregunté Al DT A Javier Vicente Si estaba todo bien Con respecto al equipo A jugadores Y me dijo Cuento con todos Ajá Bien No hay No hay ningún cambio Debido a algo extra ¿No? Cuento con todos Los jugadores Mañana se estará definiendo El equipo Y el tindete inicial Recordemos que En el partido Aquí de local Se perdió por un doble Nada más que por un doble Así de Y estuvo ahí Ahí No es como Boca River Que continuamente Están diciendo Se baja uno Se baja el otro Ahí esa formación Que va y viene Para el domingo Así que Después vamos a repasar Pero el torneo Prefederal Ya la séptima fecha Comienza esta noche Sí Hay partidos De las otras zonas Para esta noche Y argentino Mañana Jugando un sábado Hasta ahora Jugando siempre Viernes y domingos Es un partido Interesante ¿No? Los dos equipos Que vienen punteros Los indios de Junín Argentino de Trenquelauken Aquí argentino Como lo dijo Rubén Perdió por solamente Dos puntos En un partido Que lo podía haber ganado Es verdad Siempre estuvo atrás El canteador No fue el mejor partido Tampoco de Argentina Pero ante un Junín Ante un indio de Junín Que no se conocía mucho Y terminó Ahí con ese Último tiro De dos De tres Que intentó Laureano Bufarini Que no salió Pero Era un partido Como para quizás Sacar otro resultado Mañana Creo que ya igual El partido de mañana Cambió mucho todo ¿No? Porque ha pasado Varios partidos Entre los dos Tanto Junín Como Argentino Han mejorado Y mucho Han demostrado Otro 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 sistema De juego Y otra manera De jugar Creo que no se va a dar El mismo partido No Además creo que Argentino va Va de otra manera También a enfrentar El Chico Pese a que va De visitante Creo que va Con otra seguridad Un equipo Más aceitado Es que tiene que ir Con otra seguridad Una seguridad Que se le ha dado No solamente Los resultados Sino como ha jugado Sí Porque bueno Es un deporte Que quizás Terminas ganando Sobre la chicharra En un partido Muy peleado Donde no podés Jugar muy bien Pero terminá ganando Ahí con Con un Doble ganador Pero no Los últimos dos partidos Lo ganó Y muy bien Contra 9 de julio Junín Que era justamente El equipo Más difícil De esta zona Y contra Atletico Villegas Sí Ratifica Contra Villegas Por segunda vez Sí Claro Y tenemos El día Domingo Que van a jugar Kabul 9 de julio A las 20 horas También Es un partido Es un partido interesante Porque si Kabul Le llega a meter otra vez Tocada más Claro Villegas Que viene con esta A 9 de julio Sí Que viene ahí Con este bajón Es cierto Si le llega a ganar otro partido Lo saca Claro Bueno No En realidad Todos tienen posibilidades No pero Villegas Cumple fecha libre o no Villegas tiene fecha libre Por eso Pero Si Kabul Le gana a 9 de julio 9 de julio Perdería de vuelta Otro partido más Sí Sí O sea Se le complicaría La clasificación O de julio Claro Cuando era serio candidato A quedarse cómodo Cuando era serio candidato También es verdad Que después Argentino Tendría que Tiene que jugar De local Frente a Kabul Que contra Kabul A Jane Lincoln Fue el peor partido Fue el peor partido de Argentina Es una zona 1 Donde está todo muy ajustadito Quedan partidos por jugar Pero Está todo muy apretado Y como que Cualquiera se puede meter Entre los 3 primeros Y clasificar a la siguiente instancia De esto vamos a hablar Por supuesto También me mandó un mensaje El profe Sandro Otero Sí Con una foto Donde estaban Los chicos de anoche Todos En la estación No mejor dicho En la terminal En la terminal Claro Viajando rumbo a Chaco Para lo que es la competencia Esta Que van a tener Los chicos del PUA Bien Tenemos listado Así que después Lo vamos a dar Después vamos a dar Y después también Que ayer nos olvidamos El Fútbol 11 Clasificó a la etapa regional Tanto en categoría 16 Y en categoría 18 Estamos hablando De torneos bonaerenses Torneo bonaerense Fútbol 11 Etapa regional Clasificó a la regional Clasificó a la etapa regional Más o menos Por el 20 20 y algo Se va a jugar El regional Y ahí intentarán Sacar pasaje Para Mar del Plata Recordemos Que Mar del Plata Está confirmado Del 5 al 9 de noviembre Es decir que Queda todo este mes Que recién comienza Arrancamos el mes ¿Verdad? Hoy primero Exacto Esto es algo Que siempre por ahí Lo decía David Díaz Cuando él Estaba aquí Se hacía cargo Del programa Número de programa Número de programa Que no tenemos ni idea No voy a mandar No, David No creo que lo lleve Llevará la cuenta No creo Bueno, pero tiene el último Entre que hace una venta De un inmueble Y esto Un alquiler Tendría que llevar la cuenta Pero bueno Que se fije el último día Y empieza a sacar la cuenta Agarra el almanaque No es tan difícil Tiene razón No es tan difícil Por más que hayamos faltado No importa Claro, también Claro, tiene tres faltazos Tres tiene que borrar Tachame tres porque ahí Pero vino Pali No sé si eso cuenta En cualquier momento Cinco de la tarde Veinticuatro minutos Acá nos manda Nuestro compañero Trabajo David Díaz A nuestro grupo De Whatsapp Las fotos En la que estamos Fuente Facebook Atletico Villegar En chiste Realmente Un saludo para David Pero bueno No está mandando Qué número de programas El día de hoy No importa Igual Igual lo tenemos presente Para alguna que otra Información Hoy En el día de hoy Y ya lo vamos adelantando Pali Hay que tirar resultados Con respecto al clásico Del domingo Hay que ver Boca-River River-Boca ¿Dónde se juega al final? ¿Dónde juegan estos muchachos? Nadie Nadie me sabe decir Qué desastre Que somos con el fútbol Rubén ¿Por qué no tenemos Alguien que sepa De fútbol Y hable aquí? Juegan la cancha de River ¿Juegan la cancha de River? Sí, sí Juegan la cancha de River Muy bien Ya ahí Porque bueno Con público Con público Están en un En un cierto quilombo Para meter gente Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? Claro Se les ha complicado mal Porque le dijeron Sí, sí Pero mirá que tienen que tener vacuna Tiene Claro, pero hoy escuché Que supuestamente la policía Tampoco iba a estar inspeccionando Que tengan las vacunas o no Sí, pero es que Es muy difícil Cinco de la tarde del partido Me dice Pali ¿Y resultado? ¿Ya querés arriesgar resultado? ¿Pali Sosa o todavía no? Va a estar peleado Me tiran No, no No empecemos con un prólogo No, no No dimos tanta vuelta Vamos Sí Dos a uno Pali Pali aclara que es de Boca Ya sabemos todos que es de Boca Dos a uno Dice Dos a uno O sea, uno, dos Dos a uno gana Boca Ah, bueno Sí, para ponerlo Porque lo estoy anotando Para anotarlo Sí Dos a uno ¿Qué resultado complicado del dos a uno? Porque uno Me decís Empezó perdiendo Boca Se lo empataron O O lo termina ganando del dos a uno O empieza perdiendo Y lo empate y lo da vuelta ¿Islas? Yo Yo voy a poner uno a uno Iba a decir cero a cero Pero digo No, capaz que algún gol hay Porque en realidad Hay jugadores como para meter goles Sí Así que me voy por un uno a uno Es que en estos clásicos Me parece que el empate Es Van a andar cerca Es tirar un 80% ahí Un all-in El empate Uno a uno Dice Islas Yo me la voy a jugar Es el primer clásico de Bataglia ¿Verdad? Exacto Sí Me la voy a jugar Esto de que jueguen en River También es complejo No es para nada simple Bueno, David ya votó también Pero David tiene una cierta inclinación también Porque nosotros es cierto Que somos de Boca Y tenemos cierta tendencia Claro Pero David es de Vélez No tendría que participar No, no Pero David David no es de Vélez Es anti-Boca Es anti-Boca Él no tiene una remera que diga Vélez Dice anti-Boca la remera de David O sea, la compró La compró especial No entiendo Cómo hizo para conseguir esa remera Pero sí Anti-Boca dice Y tiró el resultado 2 a 0 para River 2 a 0 Pedro 2 a 2 Pero el empate es Ya insisto El empate es 1 lino 80 Queda el 0 a 0 Yo le voy a tirar un 3 a 0 En favor de Boca Ah, bueno Epa 0-3 Total Los oyentes se pueden comunicar Al 2-3-9-2 52-51-19 Mandar algún mensaje Para aquellos que quieran Tirar algún resultado Y si no también Al 4-99-139 Si quieren salir al aire también 4-99-139 Me tira la data Pal y para Aquellos que quieran apostar No, apostar no Pero tirar el resultado Y aquel que gane Nos trae el lunes Una docena de facturas Mirá que lindo Está bueno el juego De esa manera El que acierta Viene a charlar un rato Viene a charlar Pero bueno Con un convite Con algo Como para amenizar Además va a estar Contento Porque ganó Este sorteito Este juego Creo que igual Y sacando la chance De lado Es un clásico esperado Vuelve el público A las canchas Vuelve el clásico Con espectadores Y esperemos Que pase todo Dentro del futbolístico Sí Porque ha habido Varios casos Claro Esperemos Bueno Siguiendo con el fútbol Hoy hay dos partidos Se juega a las 19 horas Van a enfrentar Aldo Sivir Va a recibir a Unión de Santa Fe Y a las 21.15 Lanús A Central Córdoba Son los dos partidos Para cerrar esta fecha Algo más del fútbol general Del fútbol nacional Y después tenemos toda la fecha Que arranca a partir de mañana Complete Complete la información Bueno Mañana a partir de las 13.30 Godoy Cruz New Soul Boys También en el mismo horario Platense Patronato A las 15.45 Huracán Arsenal de Sarandí A las 18 horas Atlético Tucumán San Lorenzo A las 20.15 Vélez Sáfir Independiente Bien ¿Cómo va a salir este partido? Vélez Sáfir Independiente Bueno Independiente El otro día Se cayó Pero bueno Vélez Independiente Tendremos que Inchar por Independiente Entonces Para ser justo Ya no me interesa Que jueguen Lo que tengan que jugar Total Los partidos Del día domingo No lo ve nadie Ese partido Los partidos Del día domingo 13.30 Gimnasio de la Plata Sarmiento También en el mismo horario Rosario Central Argentino Junior A las 17 horas River Boca Bien A las 20.15 Racing Club Estudiante de la Plata Y Bueno Y después ya tenemos dos partidos Pero los decimos el lunes Que van a jugar Defensa y Justicia Con Talleres Y Colón con Banfield Pero esto ya El día lunes Bien Ahí Estaba viendo Un fly Un videograf De aquí De ESPN Donde estaba El Mónico Gallardo Diciendo No importa Si me contactó El Barcelona Mi foco está en River Claro Justo en este momento Lo pueden llegar a llamar No Tiene razón El foco del Tiene que estar en River Creo que debería importar Si el Barcelona Lo contactó o no Es una noticia importante Y para un DT Sea Gallardo O no sea Gallardo Que te contacte El Barcelona Que te Testee Te tantee El Barcelona Es importante Además creo que te da Afirma Te da chapa Te da chapa Te afirma Lo que Lo que venís haciendo Lo que venís haciendo Le da importancia Al fútbol argentino Le da importancia A los A los Dirigentes Y a los Técnicos argentinos Da importancia Que te contacte El Barcelona Entiendo Lo que dice Gallardo Hoy por hoy El objetivo Es River Y es el clásico De Boca Pero Está bien Está bueno Y estaría Y estaría bueno Un Gallardo En el Barcelona Si Si Yo Creo que Gallardo Convengamos que ha hecho Muy buena campaña Realmente Ha hecho jugar A cuantos jugadores Se presentó Realmente Y vos ves Un River Que juega lindo Juega bien Juega lindo Juega con profundidad Juega con ataque La verdad que Hay que Hay que Creo reventarla Ha hecho Muy buena campaña Siguiendo con el fútbol Pero en este caso Nuestro fútbol El fútbol chacarero La segunda fecha Repasamos La segunda fecha En inferiores Segunda fecha En tercera Y primera categoría Y también La sexta fecha Del fútbol senior Todo esto En torno A la liga Trenquelauquense de fútbol Una Un fin de semana Con varios horarios ¿No? Según el parte De prensa oficial De la liga Trenquelauquense El boletín De la liga El tan famoso Y preciado Y amado Y odiado Boletín de la liga Con muchos Horarios Es más Primero pensé Que Tenía Tenía que ver Con el clásico Del domingo De adelantar horarios Pero No todos Los horarios Se han adelantado Vayamos al grano Primera división Y tercera categoría Mañana Dos partidos Adelantados Recordemos Que este torneo Único Se juegan Con cuatro partidos Por fin de semana Mañana Dos partidos En cancha La Guasquita La Guasquita Frente a Barrio Alegre Dos de la tarde La tercera categoría Cuatro de la tarde La primera En primera división Estará arbitrando Claudio Maldonado Junto a Emiliano Castoldi Y Dayana García Y por la tarde Tardecita noche En Pellegrini Huracán El Globo Recibe Atlético Trenquilauken Porque Digo tarde Tardecita noche A las 19 Juega la tercera Y a las 21 Juega La primera división Va a estar dirigiendo En primera Gustavo Moreno Junto a Mario García Y Lucrecia González Se aprovecha El clima Se aprovecha También un poco Esa buena iluminación Esa buena iluminación Que tiene Allí la cancha Del Globo Pero bueno Extraño No es muy común Que se jueguen partidos De noche Del torneo El día domingo Habrá Otros dos partidos más O mejor dicho Cuatro partidos Son dos por cancha En cancha De ferro Y aquí es donde Se modificó El horario En cancha De ferro Se juega Del clásico Previo Del otro clásico Se juega Del clásico Local En cancha De ferro Ferro Carrero Oeste Frente al Fútbol Club Argentino A la una de la tarde Trece del mediodía Juega la tercera Y a las quince Juega La primera división ¿Quién dirige primera? Mario García Junto a Gustavo Moreno Y Lucrecia González Que serán Los líneas Los asistentes Un horario Como para que La primera división Termine Ahí Unos minutos antes De las cinco de la tarde Para que se juegue O para llegar a casa Y ver el clásico Es justito Pero Según el parte de prensa El boletín De la liga En cancha De Monumental Juega Monumental Frente a Atlético Pelerini El Canario Frente al Espresso Dos de la tarde Juega la tercera Cuatro de la tarde Juega la primera Se pierde en el primer tiempo Si Bueno habría que ver Si no se está modificando Eso ¿No? Me pareció Es raro Raro Es raro Porque atenta Contra El público Y convengamos Atenta contra el público No sé Quizás quisieron Una diferencia Es el horario Sí Estándar Estándar De verano Más que nada Quizás Hacer una diferencia Con el propio clásico local Pero No sé Dirige Ya bueno Lo dije Monumental Frente a Atlético Pelerini Dos de la tarde La tercera Cuatro de la tarde La primera categoría En divisiones inferiores Segunda fecha También Para este torneo Único 2021 Sexta Quinta Y cuarta División A partir de las Trece Treinta Hora Primero juega La sexta Al término Arranca La quinta Y luego La cuarta En cancha De Huracán Huracán Frente a las Tres categorías De Atlético Tranquilauken En cancha De Monumental Monumental Frente a la La del Expreso Y en cancha De Ferro Mañana Ferro Frente a Argentino Los tres clásicos De las divisiones Inferiores En inferiores La fecha Se completa El día Domingo Ya que en cancha De La Guasquita La Guasquita Recibe a las Tres categorías De Barrio Alegre Y por último El campeonato Apertura Señor Copa Homara Antonio Generini Sexta fecha Del Señor Domingo Por la mañana Bien temprano 9.45 Aquí los chicos No tienen problema Juegan Vuelven a casa Prenden el fuego Hacen el asado Y después disfrutan Del clásico Estarán jugando En cancha De Atlético Trenquilauken Los chicos Del parque Frente a Progreso Dirige Miguel Fernández No es El Intendente Federico Covino E Ignacio Crucianelli En cancha De La Guasquita Los de La Colonia Frente a Ferro Carril Oeste Jorge Chávez Santiago Molinari Y Leonero Rueda La terna arbitral Argentino Recibe Atrellantas Con Sebastián Rocino Saúl Arenas Y Pablo Alvin Y en cancha De Barrio Alegre El equipo De Ruben Islas Frente a Monumental Jorge Sabre Dirige Paola Perego Y Leo Fortunato Los jueces Para este partido Allí En la Cancha Del Celeste Una de las Canchas más lindas Que tiene Este Este fútbol Trenclauquense Una recorrida linda De lo que va a ser El fútbol El fin de semana Y si querían Te irnos a la pausa Recordemos que El día domingo A partir de las 14 horas Juega la final final Argentina Con Portugal Estamos hablando De futsal Tremendo Se va a ver Por la TV Pública Así que A prepararse Porque Creo que va a ser Un partidazo No vi ninguno Todavía Yo he visto Resúmenes Y yo tampoco Todavía no me senté Nunca vi un partido Pero los resúmenes Bueno Pero dos de la tarde Dos de la tarde El día domingo Y va por el bicampeonato Ay no voy a estar Y es complicado Porque algunos van a estar corriendo Sí voy a estar en el duatrón Es verdad Y bueno Y otros tendrían que estar Sacando fotos No sé Vamos a ver Hay presencia De Portelaucan En el duatrón Sí Sí Escuché Bueno Complete No 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 Me quedé ahí Me quedé ahí Si quiere agarrar algo No no Justo iba a decir Que escuché un poco La razón por la cual Se largaba el mediodía Porque como Se va a participar En la zona Del Villegas Entonces tienen que Es más El horario está pendiente De que no se atrase un partido Es verdad Entonces Cuando se termine El último partido Ahí ya se pone en marcha Así que también Ese horario Está Suponen que se va Va a cumplir Sí El último partido La última tanda De Villegas Comienzan Diez y media Semana de acuerdo Está recómodo Sí Estaría bien Terminarían bien Entonces al mediodía Estarían largando Es verdad Y además Hay mucho movimiento ¿No? No con el Villegas Sí, sí Sí, sí Te digo que En algún momento Hemos organizado Dentro de lo que era Ante la TAP Hemos organizado Duatlones ahí Y alguna vez Hemos intentado Hacerlo en el momento De que haya El Villegas Usando una parte Tratando Y realmente No, es peligroso Es peligroso Porque hay mucho Movimiento de auto Entra y sale No, no se puede Bien Está bien Está muy bien Está muy bien Por eso es que Se corre A esa hora Del mediodía A la vuelta De la tanda De la última tanda Vamos a hablar Del Duatrón Queda mucho más deporte Para contar Pero para repasar Un poco La agenda deportiva De lo que todavía Nos resta Para este fin de semana Pausa, pali Y ya volvemos Cinco de la tarde Cuarenta y cuatro minutos Aquí en Trenquilauken Y el clima Veintiún grados De la temperatura Según datos propios De la radio De mi teléfono De la radio Nuestro Bien propio Lo que dice el Samsung Veintiuno dice, pali Quizá el tuyo Diga otra cosa Acá está lindo igual Acá en el estudio Está bastante Agradable ¿Qué más tiene Rubén Para seguir informando De deporte? Nos metemos con el El programa único De atletismo Que estará presente En Chaco El U20 Así dijo Sandro Otero Que ya mandó Una imagen Donde estaban saliendo Los chicos Muy bien La participación Va a ser de Por un lado Sábado y domingo Y tenemos Por un lado A El grupo de los chicos Voy pasando para abajo Y nunca aparece El nombre de los chicos ¿Dónde están los chicos? Están más abajo todavía Bien Bueno Por un lado tenemos A Lautaro Barragán Bien Lautaro Que va a ser Mediofondo Y fondista A las 9.15 El día sábado Y la final de 10.000 metros Eso lo puede hacer El Lautaro El sábado Pero a las 15.45 Va a competir Santiago Madroñal En la final de Salto en Largo Y a las 16.30 Lo va a hacer Trinidad Rosero En la final de Lanzamiento De bala Una genia trini El domingo Román 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 está subiendo A las 12.00 Va a competir Lautaro Barragán Nuevamente En la final de 3.000 metros Con obstáculo Y por la tarde Va a ser Lo Santiago Madroñal Que va a hacerlo A las 14.15 En la final de Salto en Alto Una de sus especialidades Así que Sí, creo que Nombre a todos Un Madroñal Que todo lo que sea Salto Se destaca Multifacético Están trabajando Para que pueda seguir Estudiando Y entrenando Se están haciendo gestiones Así que Estaría bueno Que pueda seguir Que no todo quede Esto es lo que nos decía Sandro Otero Que no quede todo En que durante la adolescencia Claro Tuvieron muy buena performance Y después bueno Su carrera Los lleva a otros A otro lugar Por ahí se estudian Educación física Que siguen enganchados Y bueno La idea es que Todo lo que se construyó Se pueda seguir Entonces bueno Están intentando También con Román Lo mismo Román tiene un año Y después también Tiene la idea de Sí, porque son chicos Con muchas cualidades Y Que han explotado bastante Y que creo que Tienen mucho más Para dar Y para explotar Y estaría bueno Seguir con Con esto Y que el seguimiento Sea más intenso Pero bueno Se comienzan Nuevas etapas Nuevas facetas De la vida Quieres a estudiar Y Sí, yo me acuerdo A Chiodi Que un día Comentábamos En karate Que él Intenta estudiar Y intenta también Estar en el cenar Y claro Pero Las horas de estudio Y era muy difícil Es muy complejo Es muy complejo Y si yo estaba Entrenando Y al lado mío Estaba la peque No lo podía creer Qué lindo Qué privilegiados Y le digo Y le decías algo No, no Yo la veía que entrenaba No, no Él Ya Bueno, pero Tachamos a alguien Para el duatlón Ajá ¿Quién se bajó? Y Lautaro Barragán Se nos va a estar Ah, claro Lautaro Barragán Lo vamos a tener allá Está en Chaco Era un Personaje lindo Para ver Para correr Viene de ganar Las últimas pruebas De calle En mano a mano Frente a Marcos Gómez Kirchner En carreras cortas Pero bueno Esta carrerita corta Lo favorecía más Esos tres kilómetros Después bueno Hay que ver con Quién hacía pareja Y después bueno A ver dónde se dejaba Sabemos que ya Los rapiditos Suelen hacer pareja Con los más rápidos ¿Por qué no hacen Un fiture Donde que elijan Ah, mirá Hoy voy a tratar Y voy a hacer Con otro que está En la mitad de mi tiempo No, viste Vos los tenés Los dos más fuertes Y se arma el equipo Más fuerte Todos quieren ganar Todos quieren ganar Y bueno Me acuerdo El triatlón por equipo Donde estaban los González Y siempre Era eso Era impresionante Entonces bueno Estaba tres meses antes Armando el equipo A ver Y bueno Y bueno Era para ganar Se armaba un triatlón Para ganar Recuerdo también Una anécdota Había un triatlón Un triatlón Estoy hablando De la época de Argentina Había un equipo De Villegas Muy fuerte Venía ganando Ganando Muy parejita Las tres mujeres Las tres chicas Y entonces Habían tomado la decisión De armar un equipo Para ganarle Claro ¿Sí? Visualmente me acuerdo De una Ángela Goyeneche Y me está faltando La de natación Tremenda corredora La natación Era buena La del ciclismo Aguantaba Y después Ángela Apuntaba a tratar De ganar De ganar Y nada Fue un desafío Las chicas De Villegas Se mataron también Porque sabían Que había un equipo Fuerte Y bueno Terminaron ganando Creo que medio Con lo justo ¿Eh? ¿De Villegas o no? Ganó El equipo Tremelado Que estoy queriendo Me acordar La chica De quien era La ciclista Que fue A la que prepararon Para que se metiera El equipo Y aguantara Está bien entrenado Pero que lindo Cuando te marcas Esos objetivos Claro Y está bueno Y lo que ocurre En el Dua O en el Tría Que uno dice No se arman Los equipos Más fuerte Porque también Es donde ellos Van a A más A pelear ¿No? Los atletas Más fuerte Hacen equipo Con los ciclistas Más fuertes Porque Saben que los atletas Van a llegar Más o menos Parejitos Y después Los ciclistas Van a estar peleando Entre ellos Es muy diferente Si uno Tenés un ciclista Muy bueno Pero se pone Con un atleta Que no es bueno Esa diferencia Ya es muy difícil De recortar Quedás solo Ya no está Esa pelea Mano a mano Y bueno Después están Igual están Las duplas De amigos Aquello que no importa Si corres rápido Andas más rápido Que yo Es ir a disfrutar Pero creo que Por lo menos Mi manera de ver Siempre hay que darle Más importancia Al que lo hace individual Los triatrones Son individuales Después con el correr De los años Se fue creando Esto del mixto O mejor dicho Por equipo Porque Se suma más gente Se permite Que la gente Se sume un poco más Que se sume más Del deportes Y bueno Este año se pudo ver En los Juegos Olímpicos El trío Olímpico Mixto Interesante Para ver Entretenido Pero Hay que darle Siempre un poquito Más de relevancia A aquellos Que se animan A hacerlo individual El equipo Muchas veces Te encontrás Que gana El mejor Corredor De la zona El mejor Ciclista De la zona Y esos nombres Como que hacen fuerza Pero individual Cada vez que Por lo menos Me tocó armar La noticia Para subir Y eso Intenté siempre Poner primero Los individuales Yo también En el diario Igual Pero me he encontrado Con algún que otra Organización Que No se destaca Tanto La premiación Del individual Es verdad Los individuales Llegan siempre Claro De que vos te ponés En la llegada Mucho más atrás De los primeros Equipos Mucho más atrás Pero son los que Lo hacen individual O no pongás Individual Que sea todo Por equipo Pero Claro Estamos de acuerdo Y este domingo 12 del mediodía Ya la inscripción Está abierta Va a estar fiscalizado Por Jaimo Stimming La gente De General Villegas El domingo 12 del mediodía Se larga Desde Justamente El club ciclista Es organizado Por el club ciclista Primeros 3 kilómetros De pedetrismo Con un recorrido Un poco diferente No al habitual Que estamos acostumbrados A esa zona Del Del polideportivo Pero que va a tener El uso De las Canchas Del fútbol Es decir Que va a tener Un poco de asfalto Y un poco de pasto 3 kilómetros Iniciales De pedetrismo 27 kilómetros De rural bike Todo camino De tierra Y luego Los finales 3 kilómetros De pedetrismo Se larga Y se llega Cada etapa Al predio Del club ciclista También algo A tener en cuenta Es Cómo va a ser La transición De qué manera Se va a armar De qué manera Se pensó Y se diagramó La transición Esto de Llegar Darle el pase A tu ciclista Será con El chip Seguramente Será con el chip Pero viste Que a veces Está todo Medio junto Se chocan No hay lugar Salgo Yo Vino una bicicleta Siempre es medio Complejo Y además Hay que también Tener un lugarcito Reservado Para aquellos Que lo hacen Individual Porque el que lo hace Individual Muchos Usan bicicleta Con trabas Con las calas En sus pedales Por lo tanto Se cambian de zapatilla Se ponen otras Quizás no Pero Más de uno Seguramente utiliza Las zapatillas Con trabas Y entonces Hay que estar cambiándose Hay que dejarla En algún lado Un parque cerrado Esto que por ahí Hay arena Por ahí no dificulta Un poco El trabajar con trabas No Me refiero a que Hay veces Hay que poner pie a tierra Claro Pero Aquellos que saben Andar con trabas El pie va Bien sujeto Y uno hace fuerza Redondito Como dicen los ciclistas Uno pedalea redondo Pedalea para abajo Y pedalea para arriba Con las trabas Si hay mucho arenal Pasa que el que anda Ya con trabas En los pedales Con ese tipo de pedales Porque es un buen ciclista Y los arenales Casi que los pasan No No apoya Pieden tierra No le ocurre En esas cosas Claro Yo lo que pasa Que pienso Es si estuviera corriendo yo Claro Claro Estaría caminando un rato Veo que está el arenal Y ya me voy bajando Por las dudas Igual más de uno Se ha caído Porque No es difícil De sacar el pie De las trabas Se hace para un costado Y saca Pero A veces te queda trabado Y te vas para un costado Y te caes Claro No hay forma de apoyar No hay forma de apoyar ¿Qué más tiene Rubén? Bueno Ahí subieron Un video De El Tano Llegando a Madero Muy bien Ya con Alguna gente Esperándolo Y claro Ya empieza Y claro Ya empieza Así que bueno El Tano sacando Esa foto Con los nenes Es un roster Individual Bien Me imagino que alguien de aquí Va a estar cubriendo el evento Si Yo tengo que ver que Pedro Mestre con la cámara No va a ir Pedro tendría que estar Yo tenía ganas de ir con la cámara A sacar fotos El horario es medio molesto El horario es complicado Pero bueno Habrá cantina seguramente Así que comeremos algún pancho Pero si va a comer Va a comer en su casa seguramente También Aprovecha que come en todos lados Eh Alguna picadita David Díaz lo va a hacer individual Muy bien por él Me saco el sombrero Para aquellos que lo hacen individual En mi caso Equipo Equipo mixto tengo Ajá Vamos con Guadati Seira En este caso Ella va a estar realizando La parte de ciclismo Yo haré lo más simple Los 3 kilómetros Después descanso un rato Y corro los otros 3 kilómetros Pero Equipo ¿no? Para no competir tampoco con David Claro Cada cual Un individual Y otro por equipo Claro Porque después el lunes Empieza la cargada acá Como el desafío padre Claro Sí Sí no El desafío padre No podemos hacer más con David Porque No nos invita a nadie A jugar al padre Nadie Nadie nos invita Y eso que después Hay prensa El otro día O sea yo No sé Estaría bueno ¿no? Estaría bueno Sí pero Bueno Recordemos que se está jugando El El campeonato El 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 campeonato regional De De clubes Campeonato regional de clubes Así es En categoría B Ya hay 2 clasificados En este caso En la zona A Clasificaron Atlético Rivadavia Y el El fútbol club argentino Ya están en semifinales Bien Y por el otro lado Todavía estamos jugando Hoy en la tarde Que ya deben haber terminado Los partidos Pero venían en la zona B Primero Santa María Y Marriolégre Son los dos que venían ahí Que venían empatados En 4 puntos cada uno Tercer lugar para Sport Salto Muy bien Si se llegara a tener los resultados Ya no Estamos casi En el límite Hablamos de básquet Como para completar la información Séptima fecha del torneo Prefederal de clubes de básquet Mañana Argentino Visita A los indios de Junín Allí en Junín 20 horas El partido Por la zona 1 La zona 1 Se completa el día domingo También a la hora 20 Kabul El club atlético Vagos Unidos De Lingol Frente a 9 de julio De Junín A la hora 20 La zona 1 Es liderada justamente Por los indios Y argentino De Trencroking Con 8 puntos Kabul Y 9 de julio De Junín Con 7 Es decir Se enfrentan Los primeros Con los segundos Y atlético Villegas Cumple fecha libre Que tiene 6 Una zona 1 Pero muy ajustada Realmente Quedan partidos Por jugar Y cualquiera Se puede meter Entre los 3 Primeros Para avanzar A la siguiente instancia En la zona 2 Esta noche Comunicaciones Frente Independiente A la hora 21 Independiente De Zarate Comunicaciones De Pergamino Y mañana A las 21 Náutico Frente a Defensores De Villa Ramallo Libre Sacachispa De Villa Constitución Estará En este caso La zona 2 Está siendo liderada Por Independiente De Zarate Con 9 8 Náutico San Pedro 7 Defensores De Villa Ramallo 6 Comunicaciones Pergamino Y Sacachispa De Villa Constitución La zona 3 Hoy 21 De Mar del Plata Por último La zona 4 Los 2 partidos Para esta noche A las 21 Gimnasia Frente a Social De Alejandro Korn Y a las 21 30 Esportivo Frente a Platense De La Plata Libre Náutico De Zarate La zona 4 Está siendo liderada Justamente por Platense Con 10 puntos Hasta aquí El único equipo Que jugó Los 5 partidos Y ganó Los 5 Si querés poner un candidato Platense De La Plata Con 9 Social De Alejandro Korn La zona 4 Como que ya está Bastante definida Con 6 Gimnasia Grima De Chivilcoy Con 6 Deportivo De San Vicente Y con 5 Náutico De Zarate El básquet Para mañana Insistimos Hoy hablaba con Javier Vicente El DT Tiene a todos Sus dirigidos En orden Y sin problemas Sin inconvenientes Para viajar mañana Bueno El fin de semana Que esta es una noticia Que nos quedó colgada Se jugó El torneo De categoría Intermedia B Estoy hablando de tenis En las canchas Del Confitería del Lago En semifinales Jacinto Constanzo Le ganó A Federico Molina 644697 Y Ramiro Flores A Santiago Barantini 6364 La final La ganó Jacinto Constanzo Muy bien También Cerramos Ya igual La edición de hoy Habrá Turismo Carretera En San Luis Donde va a estar Sergio Ló Habrá fecha doble Aquí de karting El kart del oeste En el gigante Del oeste Allí en el cartódromo Asfaltado Con espectadores Habrá paddle El de la pub En Sarmiento Y en la cuadra Torneo de séptima categoría Habrá tenis También En argentino En argentino Justamente Muchos deportes Y todo el hockey Que se está jugando Aquí en Trenkelauke Y el hockey Que se está jugando En tantos Recordemos que en Junín Perdieron Los dos partidos Los dos primeros partidos Perdieron las chicas De Fer Y de esta manera Nos despedimos Rubén Sí Nos vamos Esperamos que gane Boquita Bien Listo Ya el anuncio Esperemos que gane Boca Nosotros El día El día lunes Nos reencontramos Con otra edición más De Deporte de la Ocon Radio Que tenga un excelente Fin de semana Chau